José Santos Chocano, Nostalgia Hace ya 10 años que recorro el mundo, he vivido poco, me he cansado mucho Quien vive deprisa, no vive de veras, quien no echa raíces, no puede dar frutos Ser río que recorre, ser nube que pasa, sin dejar recuerdo ni rastro ninguno Es triste, y más triste para quien se siente nube en lo elevado, río en lo profundo Quisiera ser árbol, mejor que ser ave, quisiera ser leño, mejor que ser humo Y al viaje que cansa, prefiero terruño La ciudad nativa con sus campanarios, arcaicos balcones, portales vetustos y calles estrechas Como si las casas tampoco quisieran separarse mucho Estoy en la orilla de un sendero abrupto